¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡En marcha! Unidades enemigas cerca. En función de enlace operativa. Palpatine ha entrado en combate. Tenemos que derrotarlo. ¡Atención! ¡Los enemigos entran en la zona! ¿Qué? ¡Atención! Blanco del ala ahí, fijado. ¡Atención! 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 Estación de enlace conectada. Vienes. Y ahora defendedla. Secuencia de fijación de alas y desconectada. Tenemos que reactivar el enlace. ¡Hemos derrotado al Emperador! ¡Bien hecho! ¡Hemos activado el enlace! El comandante Skywalker se ha unido a nosotros. Haced lo que os diga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos llegado a una estación de enlace! ¡Preparaos para el contraataque enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!